La verdad que la alegría que se transmitió el partido pasado fue única, como te lo dije antes, pero bueno yo creo que ya eso quedó en el pasado, ya estamos preparándonos para el siguiente partido, inicia esta semana de preparación y bueno vamos a estar a la altura para competir contra Bolivia. Estoy tranquila, como tú lo dijiste, tuvimos la oportunidad de conocer un poquito la ciudad, pero bueno hoy ya nos incorporamos de nuevo a preparar este partido y bueno posteriormente para quedar listos para la Copa América. Prácticamente llegué aquí a la selección al 100% listo para competir y ya pues el manejo que dio la sala de fisioterapia y los profes fue fundamental, manejando las cargas y así llegando listo para competir al 100%. Yo creo que es mi trabajo como delantero, obviamente trato de cada momento y espacio que me da el profe en cancha, aprovecharlo al máximo en pro de aportarle a la selección y como delantero se te exige eso. Espero marcar muchos más para esta selección y bueno, que bueno que fue iniciar en este partido con un bonito gol. Yo creo que yo soy jugador de banda, por ser un jugador de banda se me califica por las dos, obviamente si me lo preguntas a mí yo prefiero marcar, porque tengo como la raza de ser goleador desde chiquito, pero siempre busco el mejor compañero posicionado y si es de darle el balón se lo haría. Sí claro y más como te digo, yo que soy jugador de banda que gano la línea de fondo, sé que debo centrar y buscar a mi compañero mejor posicionado y eso es lo que trato de hacer siempre. Yo creo que eso lo hemos venido creando partido tras partido, con este rendimiento y estas victorias, obviamente crea ese ambiente, pero pues nosotros seguimos trabajando con humildad y confrontando cada partido con la mayor humildad y con la mayor seriedad posible, creo que es importante tener también los pies en la tierra, ahorita en el torneo va a ser todo de otra manera, los equipos van a dejar la vida en cada partido y bueno tenemos que saber que va a ser difícil y nos estamos preparando de la mejor manera para eso. Yo creo que ya cuando estás en el campo ya tienes que dejar la vida, como decimos y pueda que uno de esas pelotas donde no traes bien, donde no llegues con fuerza pueda terminar en gol del equipo rival, así que ya en el torneo yo creo que es dejar todo, por la camiseta, por el país y nos estamos preparando para hacer eso. No, yo simplemente visualizo cosas bonitas, ¿no? Aparte soy una persona muy creyente y siempre oro y declaro lo mejor para esta selección, así que bueno, eso también son cosas que cuentan desde la persona, ¿no? Desde lo que cada persona quiera creer, pero esa es como mi manera de acostarme y de ir a la cama, siempre orando y deseando lo mejor para la selección y para la vida. Como te decía, es un partido amistoso, ¿no? Pueden pasar, hay equipos que prueban cosas diferentes. Yo creo que en el torneo pocas veces se van a ver este tipo de resultados, siéndote sincero, porque ya es el todo o el nada, pero bueno, fue muy lindo también que se nos abriera el arco de esa manera y que nuestros delanteros lleguen con racha goleadora, ¿no? Que es lo muy importante del torneo para así estar dulces y estar abiertos de cara al gol.